La tormenta Helen continúa su avance hacia Florida convertida en huracán. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a cerca de 130 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que se esperan marejadas con riesgo mortal, vientos huracanados, lluvias e inundaciones en una gran parte de Florida y del sureste de Estados Unidos. Añadió que Helen podría convertirse en huracán mayor cuando alcance las costas de Florida en la noche del jueves. El gobernador Ron de Santis declaró el estado de emergencia en casi todo el estado, movilizó a la Guardia Nacional y a cientos de funcionarios de rescate para eventuales operaciones de búsqueda, de restablecimiento de la electricidad y de restitución de vialidad. Espero que el agua suba y no quiero entrar en la casa, de verdad, así que trato de prepararme para ello y asegurarme de que tenga una barrera construida y trato de mantener tanta agua fuera de la casa como sea posible. El miércoles los vientos de Helen se sentían en la península de Yucatán, en México. En el balneario turístico Cancún, varias zonas quedaron inundadas. Según la División de Emergencias de Florida, luego de tocar la península de Yucatán, Helen podría alcanzar la categoría 3 o incluso la 4 en la escala Zaffir Simpson de un máximo de 5 antes de tocar tierra.